La libertad 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 No tengo un cegatamento como fússimo que a fondo Cagno de un tessero lieto cuando el corno es que ha fatto Que estoy malo, son a fondo, no veo que ha fatto E arrogante e prepotente, que le infame no me niente Que le sinto no lo sento, no le tiene sentimiento Pero yo esto no lo amo Por lo que se ha pegado, que esto no se ha cegato Pero no me siento no perdón Manebiera t'ha toccado, stai campando a un gato nato Toda me stessa no amo Oralmente t'ha distrutto, no te no con un hit Quell'essenza da hit Como fússi scioccolato, rocci rocci avanciato Terribilmente no amo Sembra que la televisión te trascuro con un ballón E fúdga que me fúdga Mó da pizzo, mó dojento, como fússi sigaretta Da capo bene yo lo amo Quantos sere le has spettado, quanti palo que vi hata Que no me voy a estudar Torna, me quedan de paz Ay, yo, Durtón Ay, yo, Durtón Me quedan de paz Me quedan de paz Mó da pizzo, me quedan de paz Mó da pizzo, me quedan de paz Ay, tú, me quedan de paz Ok Xema, gaspieta Mó da pizzo, me quedan de paz 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!